No, acá la gente ha acatado la orden de estar en sus casas. Hay muy pocos movimientos, solamente que van a comprar al mercado y eso. Nada más, la gente lo ha acatado muy bien. Luis, hay, digamos, ustedes, vos como intendente has acatado todo lo que tiene que ver con el decreto nacional, provincial y también seguramente decreto municipal. Pude ver el otro día en redes sociales que también estás dentro de lo que es el decreto. Sí, 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 sí. Hemos acatado el decreto, viste, y bueno, tenemos la municipalidad cerrada hasta el 31, así que vamos a acatar la orden. Solamente hay unos empleados, viste, que levantan basura y riesgo, nada más, y después estamos todos cortados los otros trabajos. Luis, ¿qué me podés contar? ¿Se respeta, digamos, la cuarentena? ¿La policía está haciendo controles? ¿Digamos, has cortado el ingreso a la localidad o no? Sí, 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 mira, tal vez así, hace un rato estuve con Andrés Alaniz, que el encargado de crear el estocamiento, estuvimos juntos ahí haciendo un control, va, yo lo acompañaba a él, viste, pero no, la gente, la gente que entra, los camioneros, todo, tienen su papel de, ¿cómo es? El problema, viste, la declaración jurada. Sí, la declaración jurada. El permiso para transitar, viste, así que, no, todo bien, todo tranquilo, todo, hasta el momento, todo perfecto, viste. O sea, los comercios solamente están abiertos los habilitados, ¿no?, como comercios para comestibles, bueno, seguramente carnicería, todo ese tema, ¿no? Sí, 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 exactamente, carnicería y, bueno, comestibles y eso, después los otros están todos cerrados, así que son pocos los que hay, pero los otros, viste, mantienen cerrados sus puertas. Esto seguramente, como pasa en todos los municipios o en toda la provincia, esta situación económica también seguramente que va a traer aparejado, ¿no?, no podría abrir las puertas, aunque ahora hay un decreto también, bueno, de que se porrogan los vencimientos de gas, la luz y todas esas cosas. Y, además, estaba viendo también que se ha congelado el precio de la garrafa. Sí, 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 han dado plazo, viste, para, estaba escuchando, para el pago de luz y todo eso, los vencimientos de eso. Bueno, aparte, ahí me llegó del Ministerio de Gobierno de la provincia, para gente carenciada, como quien, decimos, que no tenga trabajo y eso, o de pocos ingresos, que le van a hacer una nómina para darle 10.000 pesos de, ¿cómo es? Sí, recercimiento por todo lo que está pasando. Sí, 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 10.000 pesos a cada persona. Así que, bueno, tenemos que hacer listado para mandar al ANSES para ver si le dan esa... Para hacer el trámite. Una última pregunta, Luis, aquí también, Maquena vive la misma situación, los chicos albañiles que por ahí no tienen monotributo, que quizás también son los más perjudicados, ¿no?, los que trabajan por día, ¿cómo se vive en la localidad? ¿Del municipio está paliando alguna situación, digamos, no sé si económica, pero por ahí de comestible? ¿Se ha acercado alguien en el municipio o no? Sí, mirá, me contaba mi señora que han llegado a la asistencia social a pedirle alguna ayuda, bueno, económica, de comestible y eso, así que, bueno, estamos para eso, para brindarle la ayuda, ¿no? Luis, como siempre, bueno, que siga todo así, que la gente respete y esperar que alguna vez esto termine realmente, ¿eh? Exactamente, esperemos que todo salga bien, ¿viste? Si todos respetamos, ¿viste? Yo creo que esto va a ser mucho más rápido el desenlace, ¿no?